Que vive el huila y su volvón Fiestas habrán en Colombia, fiestas habrán en Colombia Que nos hacen alegrar, que nos hacen alegrar Ola, la, 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 que nos hacen alegrar Pero el San Pedro en el huila, pero el San Pedro en el huila Les pone punto final, les pone punto final Ola, la, 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 y le pone punto final Pedimos que al rajaleña, pedimos que al rajaleña No los tiren por el suelo y no los tiren por el suelo Ola, la, 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 y no los tiren por el suelo Que esto nada tan antiguo, que esto nada tan antiguo Que bailaban los abuelos, que bailaban los abuelos Ola, la, 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 que bailaban los abuelos ¡Ola, la, 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 la Música Lo echaron para un rincón, lo echaron para un rincón Ole la le la la y lo echaron para un rincón Música Oye no, ni posentados, gobiernos ni posentados No le prestan atención, no le prestan atención Ole la le la la y lo echaron para un rincón Ole la le la 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 y lo echaron para un rincón Ay no, ni posentados, gobiernos ni posentados Música Oye no, ni posentados, gobiernos ni posentados Música 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 Música